¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, soy Lupita Milda, de estas son las noticias. Tenga cuidado al utilizar los cajeros automáticos. El sheriff del condado de Ramsey ha publicado las fotos de estas dos personas que son sospechosas de instalar dispositivos para robar información de su tarjeta en diversos cajeros. Al parecer tardaron en darse cuenta de que los cajeros tienen una cámara y se ve que, por lo menos, este último sospechoso no es muy brillante, pues si bien se puso una máscara, se dejó la misma chamarra y vehículo. Si tiene algún informe al respecto, comuníquese al número en pantalla. Después de que este fin de semana se registraron dos homicidios en San Paul, igualando a estas alturas ya el total del año pasado, que son 19, los candidatos a la alcaldía se pronunciaron al respecto. Gaitao señaló que se debe impulsar la capacidad del laboratorio forense y tecnologías de punta como el sistema Chopsporter que opera en Minneapolis, mientras que la representante del Partido Verde, Elizabeth Dickinson, considera que se debe involucrar más a los líderes comunitarios. Por su parte, Melvin Carter, hijo de policía, afirmó que se tiene que conseguir la confianza en los uniformados y que este es un problema muy complejo. Y como dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, el sindicato de policía de San Paul envió una carta al candidato a la alcaldía de esa ciudad, Melvin Carter. En esa carta le cuestiona acerca de dos armas de fuego que fueron sustraídas de su casa en un robo ocurrido hace varios meses y mencionan los dos recientes homicidios en la capital. Le cuestionan, entre otras cosas, el porqué de no tener las armas en un lugar seguro y otra serie de preguntas que más que buscar respuestas pareciera buscar influir en la campaña política. Pues considerando los 137 incidentes hasta el momento donde aparecen armas en la capital, es difícil pensar que todos fueron realizados con esta cosa. Gracias por su atención. Muy buenas tardes. Regresamos más noche con más noticias.